Es innegable que los muscle cars, los autos americanos de poder, son una parte importante al igual que apasionante de la industria automotriz mundial. Si bien existe el debate donde se discute si estos autos pueden ser considerados deportivos o no, debido a su enorme peso y su endeble capacidad para desempeñarse de manera ágil en pista, lo cierto es que ningún otro auto transmite esa sensación de poder absoluto y salvaje sonido a la hora de pisar el acelerador. Aunque su época de brillo y esplendor fue corta, iniciando en la década de los 60s, el legado que dejó el muscle car es muy grande. Lamentablemente, a mediados de los años 70, debido a las estrictas leyes anticontaminantes y sumándose a la crisis del petróleo, las compañías decidieron dejar de fabricar motores grandes y potentes, con sumándose así la recta final para estos increíbles autos. En este video hablaremos de los autos que son considerados como los últimos muscle cars auténticos de la vieja escuela. El Thunderbird DCC fue objetivo de elogio durante muchos años. Llegó a ser considerado el auto del año en 1989. Podía llegar a producir una potencia de 210 caballos a 4.000 revoluciones por minuto. Un motor con una versión más sofisticada de 3.8 litros V6, sobrealimentado con intercooler, fue utilizado para dotar de más poder a esta versión y así distinguirse de los modelos de Thunderbird regulares. Además incorporaba ciertas características como llantas más grandes de aleación con neumáticos de alto rendimiento, frenos de disco en las cuatro ruedas, así como una suspensión más rígida con amortiguadores ajustables y un diferencial de deslizamiento limitado. Más adelante el Thunderbird SC 1995 podía acelerar de 0 a 100 en solo 7 segundos y lograba superar el cuarto de milla en 15 segundos a 141 kilómetros por hora. Gracias a que desde 1994 el Thunderbird SC había tenido un incremento de potencia llegando hasta los 230 caballos de fuerza, superando así a autos como el Chevrolet Monte Carlo Z34 y al Buick Regal Grand Sport. Por otro lado tenemos al Mercury Cougar XR7 que prácticamente compartía los mismos componentes con el Thunderbird. Lógicamente la carrocería era diferente y el Cougar era vendido bajo la marca Mercury, enfocada en vender autos lujosos. Además, para mediados de 1980 el Mercury Cougar XR7 contaba solo con 145 caballos de fuerza. Para 1986 el XR7 consiguió aumentar su potencia llegando a los 155 caballos. En su séptima generación, la versión más poderosa del XR7 tenía una potencia de 210 caballos otorgada por un motor sobrealimentado. Se podía elegir entre una transmisión manual de 5 velocidades o una automática de 4 velocidades con sobremarcha, además de contar con unas características como ABS en las 4 ruedas, suspensión deportiva ajustable, entre otras. Lamentablemente en 1997 se dio el fin de la plataforma del Cougar y con ella el fin de una era que comenzó 30 años atrás. Los últimos muscle cars de la vieja escuela habían dejado su marca. Platícanos en los comentarios qué te parecen estos autos. No te vayas sin antes suscribirte y darle like a este vídeo si te ha gustado. Nos vemos en la próxima.